¿Quién quiere portal? Este portal es para Ceci. ¿Quién viene por Ceci, mi querido Adrián? Pues por Ceci, güerita, viene Dani Morales, que tiene 27 años. Él es de Costa Rica, es profesor de música, le gusta cocinar y hace un año que no tiene una relación. Muy bien, bienvenido Dani. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están a todos? Saludos. ¿Cómo estás Dani? Muy bien, gracias a Dios, acá en este país tan hermoso y este programa. Dani, tengo una pregunta. Dime. Dime dos factores importantes que... Dime dos factores que para ti son importantes para alcanzar tus objetivos. Actores. Factores. Factores, claro. Pues positivismo, mucha responsabilidad y sobre todo ser puntual en esta vida para poder lograr las cosas que uno quiere hacer en esta vida. Memo. Esto es una... Para el flechado, ¿cómo estás? Oye, una pregunta. Claro. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención para que vinieras a un portal? Para que viniera hoy por ella. Ok. Sí. Me parece una chava muy espectacular, encantadora y sencilla. Eso me encanta. Me gustaría salir con ella y conocerla. Amalinali. Hola. Oye, ¿te gustan las personas coquetas? Digo, porque esta Ceci siempre que sale es súper coqueta. Y aparte de eso... Aparte de eso, baila con uno, con otro y con otro y con otro. Ay, no te confundas, no te describas. Pues te voy a decir algo. No me gustan los chismes. Yo nada más quiero conocerla y ahí es donde uno se da cuenta cómo es cada persona. Así es. Iván. Oye, amigo. Iván. ¿Tú te decolorarías el cabello como nosotros? Porque, bueno, a Ceci le gustan así con el cabello decolorado. Ay, si acaso. ¿Lo harías tú por ella? Claro, sí. Vengo con decoloraciones del pelo y así es. Así es como se tiene que hacer. Para gustarle a una persona, siempre tiene que ser así. En el público, pregunta. Hola, mi nombre es Kerem y la pregunta es para la amorosa. ¿Tú crees que una relación tóxica tenga solución? Y si sí, ¿cuál sería? Claro que sí. Yo creo que lo más importante es ayudarnos mutuamente. Realmente creo que una relación tóxica sí puede estar adelante. Bueno, pues pónganse de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ay, ay, ay. Vénganse para acá, muchachones, por favor. Linda. Ahí está Ceci, Dani, bebesita. Bebé, la verdad es que yo sí te vi bastante bailadora con uno y otro que otro que otro. Amalina, ¿y tú cómo sabes? A ti nadie te invitó a la boda. Tú ni estabas. Tú ni estabas. Ah, no. No. Ah, no, sí estabas, pero nadie te sacó a bailar. Claro que sí. Qué triste. O sea, sí me invitaron, sí salió a bailar. Nadie te sacó a bailar. Y yo estoy hablando de cuando estoy salido con ella fuera. Ya, 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 ya. Oye, bebé, y sí, ¿eh? Para ser un hombre tiene que tener rayitos. Bien ahí. Claro, así es. ¡Capi! Me gustó mucho esa pregunta del tinte. Yo creo que es básico para una relación. El tinte de un hombre. Qué bueno que tú estés dispuesto a teñirte o decolorarte, lo que sea. Claro, claro. Cerrat. Pues qué tristeza que tengas que cambiar tu tinte de cabello por... Por... ¿Qué pasó, Cerrat? Capi, me la pones nerviosa, Capi. No dices nada. Qué triste que tengas que cambiar por una persona y no puedas ser tú mismo auténtico. Y bueno, ya te vi con los cabellos decolorados para mañana. En el amor de repente hay que dar gusto un poquito, no está mal. Ceci, ¿quieres una cita con Dani? Vámonos de cita, Dani. Muy bien, tenemos cita. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. Sí, sí, cita. Pero antes de que se vayan de cita... No se vayan, no se vayan todavía. Dani, creo que es importante que veas la siguiente imagen. Claro. ¿Por qué la sacaste a bailar? Porque me gusta mucho. ¿No te incomoda para nada? Que sé si hayas estado así con Miguel. No, no, no. Como les dije anteriormente, quiero conocerla y ahí es donde me daré cuenta la persona que es ella. No me preocupa. Tiene firmes sus convicciones, así que pues entonces nos vamos de cita sin ningún problema a conocerse, muchachos. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias!